...y la punta de su sitio, siempre dejar en revés que también hay publicación con su fe. Así que dijo, hasta donde yo sé, él me cuenta cuando hemos conversado del tema. No sabe de ella hace mucho tiempo y tampoco desea que me encanta. ¿Tú bien también estará citando como que en el palito largo? Sí, para que a mí la amable también, que es para que ella está recupida. Y a mí la amiga del jefe, siempre lo dice. ¿Será para ella? ¿Hasta también? Pero por eso digo, yo creo que ella quiere decir que es la única de la historia, ¿no? Porque bromea con que le va a regalar un insecticida para empatar a la polígora. Pero como que es la mujer ahí con la que se le va a hacer.